Música Israel Zarzosa, ex participante e integrante del equipo Bisbal en la Voz México 3, se presentó en el escenario del Teatro del Pueblo de la Expo Fira Michoacán 2014 como parte de las sorpresas que presentó el intérprete de Bulería, que llegó por primera ocasión a Morelia ante un foro que respondió bien ante la presencia de ambas estrellas. Emocionado de reencontrarse con su ex coach, el oriundo de Querétaro pero michoacano de corazón, se dijo emocionado de reencontrarse con David Bisbal, de quien obtuvo el mayor conocimiento durante el reality televisivo. Para la locura, ya no estoy aquí, cuando te veo ya no estás en cuello, tal vez esté la vista de la ley, que yo siempre me voy a ver. Zarzosa comentó que a raíz de su participación en el programa de Televisa, su carrera tomó un giro de 180 grados, pues dijo no es lo mismo ir tocando puertas y moviéndose solo a contar con un impulso internacional que le brindó la pantalla, pues acudirá a Málaga, España, para algunas presentaciones y entrevistas con los medios de dicho país. Apoyado con el aplauso del público, así como de fans que lo han seguido durante sus distintas presentaciones en la capital del estado, como el pasado concierto realizado en el Poliform Digital dentro de los festejos por el 10 de mayo, Zarzosa se entregó a los presentes para posteriormente despedirse y dar paso al ex participante de Operación Triunfo a España. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.